Un poco era lo que se había dicho en los medios, que era falso, que el gobierno del estado le hiciera quitar la facultad de cobrar el predial. Es falso, simplemente es darles una alternativa más, ellos podrán seguir cobrando su impuesto predial y simplemente es darles la alternativa que puedan cobrar a través del gobierno del estado también el impuesto predial. ¿Pero qué quiere para el siguiente año? Porque en este ya muchos ya cobraron, no están cobrando. No aplica a partir de este año, no está adherido a adquirir este cobrón, simplemente es que puedan acceder a este convenio para que puedan acceder al 30% adicional del Fondo de Fomento Municipal. Con estos nuevos gobiernos municipales, ¿retomaría usted su iniciativa de la reestructura de la deuda bursátil? Sabemos que el año pasado ya no se pudo, no quedó en su mayoría, pero ahora son nuevas administraciones, ¿retomaría esta postura de reestructura de esa deuda que usted lo ha mencionado? ¿Cuesta mucho y no se paga prácticamente nada? Sí, seguiremos invitando a los alcaldes, también va a ser parte de la plática que tendremos con los alcaldes. Por una parte, invitarlos al tema del convenio de impuesto predial y por otra parte, seguiremos invitando a que se haga la reestructuración de la deuda bursátil de los municipios. ¿Son 199 o tal? 199 municipios. ¿De eso no hay ningún avance ahorita tampoco? No, no, igual es lo mismo, estamos esperando que se asienten los municipios con los cabildos para poder ya iniciar a platicar con ellos y ya empezar a recabar las aprobaciones de cabildo.